El proyecto de Presupuesto General de la Nación quedó listo para iniciar su debate en el Congreso. El documento tuvo movimientos para adiciones o disminuciones presupuestales en varios sectores. El monto total del Presupuesto General de la Nación quedó en 405 billones de pesos. La cifra incluye una adición de 14 billones de pesos. Los cinco rubros que hasta ahora tienen los mayores recursos asignados son Pago de la deuda pública, 78 billones de pesos. Educación, 54 billones de pesos. Salud, 50 billones de pesos. Hacienda, 49 billones de pesos. Defensa y Policía, 47 billones de pesos. Y Trabajo, 38 billones de pesos. Aunque no aparece en la parte alta de la lista, Agricultura fue uno de los sectores que tuvo mayores adiciones para el 2023. El presupuesto de Agricultura pasa de 2 billones 60 mil, que lo había presupuestado el presidente Duque, a 4 millones 88 mil millones de pesos. Ese salto del 100%, que incluye 2 billones adicionales, es para compra de tierras. Lo que están haciendo hoy de asaltar las fincas, de tomarse las fincas, no tiene autorización, ni el gobierno, menos del Pacto Histórico. Otro de los rubros con adición es el de vivienda. 160 mil millones para vivienda urbana, para vivienda de interés social urbana. Ya habían sido adicionados unos para vivienda de interés social rural y para agua potable. Entonces, todo eso en conjunto va a generar un aumento significativo para vivienda. De otro lado, los rubros que menos presupuesto tienen, aunque tuvieron adiciones considerables de dinero, son Ciencia y Tecnología e Innovación, 401 mil millones de pesos. Cultura, 693 mil millones de pesos. Justicia y Reparación, 752 mil millones de pesos. Deporte y Recreación, 848 mil millones de pesos. Deporte y Recreación, 848 mil millones de pesos.